Que el fútbol de hoy sea bueno cuando se enfrente Santos ante Tijuana. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rojo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer un enlace con los hombres del frente. Comienzan los primeros 45. Prepara el caminoso. Puede venir el de la ventaja. Gol. Un gol tempranero por esto que me contás. Los costados quieren buscar un espacio. Ahí se viene el disparo. Por eso es el guardameta de este equipo. Apoyen su compañero. Vosquez. Ese balón se fue. Ay, Gordon. Ay, le piga. Qué bueno, Fernando. Hay que decirle. Muy mal. Y patía. El disparo que se abre sin peligro alguno. Y le piga. Gol. Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Buena pelota entre líneas. Echense. Ahí llegó la pelota y va directo al arco. Y esa pelota pega en el palo. Y se mete. Y se mete. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Gustavo Boll. Atento, zapatazo. El arco que toma la pelota como un imán. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza ya la segunda parte del partido. Se pone la pierna el empate. Romón del intereseño. Diego Valdés. Un parquero que se viene. Una pelota demasiado fácil. Julio Furch. Valor del poste lejano. Gol. ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ya tiene Donso y buscará el tercero. A ver si el director no fuera la refe de esta última jugada. Con mucha tranquilidad. ¡Boloños! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. ¡Carísima la tuvieron! Que la juega desde el córner dice el árbitro. Y a que sea reventando la bocha. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. No. Cada resultado es importante más cuando se ganan, Mario. Pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. ¡Suscríbete al canal!